Aquí estamos ya a partir del 26 de septiembre, me está tocando en este momento llevar a cabo las actividades que corresponden al 70 aniversario de la institución y el día de hoy se inicia con esta semana de eventos deportivos, culturales y académicos. Iniciamos con una conferencia para los jóvenes de primer semestre, séptimo semestre, tercer semestre, esto con la finalidad de rescatar lo que no se pudo lograr en la pandemia, que los estudiantes tengan la identidad de nuestra institución y para ello se hace una conferencia, inició desde las 9 de la mañana, rescatando la parte histórica de nuestra escuela normal. En la mañana estuvieron 70 estudiantes, ahorita en la sala audiovisual están otros 80 estudiantes y bueno, el día de mañana continuaremos con un taller de juego y una conferencia para los estudiantes de séptimo semestre y van a estar ellos atendiendo la conferencia sobre cómo desenvolverse y hablar frente al aula.